Hoy en día soy gerente, hasta la fecha. Es mi responsabilidad, claro. Gerente de Marino Azuarte. Exacto. Y a su vez jugador. Y es cocodrilo. Y a su vez jugador. Y es jugador, criollo. Y ahí tiene los papeles también. Eso viene. Y si no llega, me sigo gerente. Pero importado no voy a ocupar. Porque ya tengo los tipos. Entonces está formando un grupo que quieren pita. Con Dios por delante yo llego criollo para profundizar todo. Entonces ahí podemos hablar duro para una clasificación. Después de la clasificación, entonces hay un plan B que se va a invertir un poquito más. Lo más importante que hizo Marino fue salir al ruedo. Cogieron su coñazo. Porque lo cogimos el coñazo. Pero su premio fue que salieron al ruedo. Ahorita mismo estamos buscando un estadio para competir. Sí, porque en Anaco no nos conviene. Pero vamos a tener una pre-temporada ya. Porque ya fue una inversión. Ahorita mismo se está formando un equipo bueno. Ya Michael está trabajando con Marino. Así que ya tenemos cinco importantes.